Perdóname mi amor si te hice daño Te juro que esa no era mi intención Pero es mejor que aquí termine todo Va a ser lo mejor para los dos Yo sé que de verdad tú me has querido Mas no puedo ocultarte lo que siento Porque cuando te tengo entre mis brazos Es otra la que está en mi pensamiento No quiero que tú sufras por mi culpa Pero no tiene caso nuestro amor Si estoy pecando por ya no quererte Perdóname y que me perdone Dios Los besos y caricias que me diste Siempre los llevaré dentro de mí Serás para mí un lindo recuerdo Como mujer me hiciste muy feliz Me marcho donde nunca puedas verme Deseo que seas feliz con otro amor De nada serviría que me quedara No quiero ser más grande tu dolor No quiero que tú sufras por mi culpa Pero no tiene caso nuestro amor Si estoy pecando por ya no quererte Perdóname y que me perdone Dios